Bienvenidos amigos a otro vídeo más de vivesinansiedad.com Os habla Eric y bueno, ahora que ya ha finalizado el... o por lo menos que ya está finalizando el verano, ya hemos entrado en este mes de septiembre de 2013 pues me gustaría hablar de algo que se suele comentar mucho, sobre todo en el foro sabéis que creé un foro, es forodeansiedad.com para que todas las personas podáis exponer ahí vuestras dudas porque bueno, a través del blog era un poco lioso entonces bueno, he creado este foro, lo creé a mitad de verano para que podáis exponer ahí vuestras dudas y yo y mi equipo os contestaremos lo antes posible, ¿vale? Entonces bueno, algo que se comenta mucho en el foro últimamente ahora que muchas de las personas habéis retomado vuestros trabajos, vuestros estudios y vuestra rutina me comentáis que tenéis estrés, que estáis empezando a sufrir ansiedad ahora que habéis vuelto a, digamos, hacer las tareas cotidianas del día a día después de unas vacaciones de verano, ¿no? Esto se conoce como estrés postvacacional o ansiedad postvacacional, ¿vale? Y esto es algo completamente normal es totalmente normal que si ya estabais sufriendo ansiedad que hayáis visto cómo, hayáis sentido, notado cómo se ha agravado un poquito se han hecho un poquito más intensos esos síntomas o esa sensación de ansiedad, esos miedos que estabais teniendo cualquiera de los síntomas que pudiera estar causando la propia ansiedad Esto, como ya os digo, es el mero estrés postvacacional no tiene ningún... nada raro, o sea, es algo que es así lo sufren muchísimas personas y es debido a que nuestro cuerpo se ha habituado pues durante una, dos, tres semanas el tiempo que hubiésemos estado de vacaciones se ha acostumbrado a una rutina una rutina en la que probablemente pues no hemos tenido la responsabilidad de tener que estar estudiando la responsabilidad de tener que ir al trabajo digamos la rutina de tener que madrugar a cierta hora en fin, nuestro cuerpo se ha acostumbrado a una rutina un poco más relajada se ha acostumbrado a una rutina pues de ir a la playa, a la piscina al campo, a pasear hemos estado más despreocupados entonces cuando nos incorporamos a nuestra vida cotidiana llegan de golpe un montón de problemas emocionales en ese aspecto nuestro cerebro no puede asimilar de repente, de golpe y porrazo, tanta información tanta información, llegamos a la oficina y no hay más que papeles en la bandeja de entrada tenemos un montón de emails entramos a la universidad y nada más que vemos un montón de libros que tenemos que estudiar para esa temporada lo mismo los en el colegio, los que seáis adolescentes en fin, esto es el estrés post-vacacional el estrés o la ansiedad que aparece cuando volvemos de las vacaciones es algo completamente normal, que sufren muchísimas personas y por lo tanto las personas que ya estuvieseis sufriendo ansiedad no tenéis por qué preocuparos es un periodo de adaptación lo que tardaréis en digamos volver a esos niveles aunque estuvieseis sufriendo ansiedad y lo hayáis visto un poquito agravado enseguida volveréis a los niveles en los que estabais antes no quiere decir que estéis yendo a peor ni muchísimo menos yo lo que recomiendo siempre contra el estrés post-vacacional es sobre todo ir adaptándonos poco a poco hay personas, yo ahora cuando he estado de vacaciones me he dado cuenta que hay personas que me dicen no, regreso el domingo, después de un mes de vacaciones el domingo vuelvo de vacaciones y el lunes empiezo a trabajar esto es lo peor, esto es digamos el aliciente estrella para que suframos estrés post-vacacional lo suyo si se empezara por ejemplo el lunes a trabajar o la universidad o el colegio lo suyo sería regresar un sábado y tener dos días de adaptación dos días de adaptación y de mentalización pues en nuestra casa habitual echando un vistazo adaptándonos de forma un poquito más gradual a lo que se nos viene encima una nueva temporada de trabajo, estudios, universidad, lo que sea así que ese periodo de adaptación va a hacer que nuestra mente se vaya acostumbrando poco a poco y no le pille de sopetón porque todo lo que sean cambios bruscos nuestra mente digamos que no los digiere gustosamente sino que luego aparece pues esto lo que os estoy diciendo estrés, ansiedad, insomnio y patologías como esta así que bueno, nada más os espero en la página web vivesinansiedad.com a los que no la conozcáis y a los que ya me conozcáis forodeansiedad.com donde podéis dejar ahí vuestras consultas vuestras dudas y demás y bueno, nos vemos en como ya os digo, en el foro, en la web o en el siguiente vídeo de este mismo canal un abrazo para todos y gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!